Pero ustedes quieren ver, comadres, como una mujer famosa, de buen cuerpo, tiene bien mala suerte para elegir a sus amistades. Aquí, a continuación, vamos a ver este informe donde te presentamos, te recordamos todos los galanes de Ninel Conde. Ninel Conde conoció a su primer marido, Aritelch, en 1996. Según ella, era simpático, encantador y chistoso. Se casaron cuando ella tenía cuatro meses de embarazo de su hija, Sofía. Pero el amor cambió y Aritelch fue diagnosticado como bipolar. El divorcio fue inevitable. Luego llegó José Manuel Figueroa y comenzaron un romance que duró cuatro años, llenos de drama y polémica. Ninelita aceptó que el cantante le puso los cuernos varias veces e incluso tachó al hijo de Joan Sebastián de agresivo, celoso y posesivo. Su segundo matrimonio fue con Juan Cepeda en el 2006. Después de siete años de matrimonio, la unión terminó en pésimas condiciones, ya que la cantante lo acusó de haberle robado más de 100 mil dólares. Se dijeron de todo y ella terminó metiéndolo a la cárcel. Tocó el turno a una de sus relaciones más tormentosas, Giovanni Medina, con quien de inicio vivió un torrido romance lleno de pasión y alegría. A pocos meses de conocerse, el bombón anunció que estaba embarazada de Emanuel y desde entonces se han envuelto en una batalla legal y mediática llena de dimes y diretes por el convivio y la custodia del menor que tiene temporalmente Giovanni y que, a como pintan las cosas, así se quedará, porque Ninel ha estado ausente y fallando ante las autoridades. Así llegamos a la polémica hecha amor. Larry Ramos, a quien desde que anunciaron su romance, nosotros le sacamos sus trapitos más sucios a la luz, con una lluvia de demandas por presuntos fraudes multimillonarios, que hoy muchos están confirmados y sentenciados, al grado que el pasado viernes el FBI lo arrestó y lo tiene bajo la lupa. Desde la boda, todo salió mal, pues tuvieron que salir corriendo del salón que contrataron porque la pandemia prohibía eventos, para improvisar algo en una casa donde se dijeron el sí acepto en octubre y ahora la ley les tiene el ojo encima. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. Yo más bien pienso, Javier, que le gusta la mala vida. Correcto, y los malos hombres. Recuerden que también se habló de que ella había estado con hombres del crimen organizado, que hombres peligrosos. Bueno, su abogado, el último, es el del hijo del Chapo Guzmán. Hombres que también... No, de los nueve abogados que ha tenido es... ¿Cuántos tuvo? Sí, el último, porque ahora el que la defendió ayer, tratando de mentir con madres, que no es cierto, que se tenía que presentar, cuando ahí está escrito en el papel. Está el papel, y nueve abogados cambió en un año, Ninel Conde. Nueve abogados. ¿Ustedes, la seriedad que tiene esta señora? En un año, así no estamos exagerando, en un año nueve abogados en su proceso. Y hoy explicó muy bien Giovanni Medina que él sí tuvo unas cuestiones judiciales, pero salió inocente, no fue a la cárcel, enfrentó el juicio. Claro, y esas cuestiones hay que recordar, Javier, que fue porque la expareja, ¿cómo se llamaba? Juan Cepeda. Juan Cepeda, con ayuda de Ninel, le armaron un cohete, y le metieron en este proceso legal, pero que no pisó la cárcel. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces, compártelo y también darle... Like, bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo, está aquí, completica. ¡Vamos! ¡Vamos!